Sí, creo que es una experiencia muy linda poder representar a mis compañeros y a mi colegio. ¿Cómo te sentiste esa noche de la elección? Me senté algo increíble, algo muy lindo, que te llena de alegría. Pero ya más allá de haber ganado, el hecho de haber participado creo que ya era algo emocionante, ¿no? Sí, más que sí. Era... no... es compartir y una experiencia única. Ahora, ¿tenés todo el apoyo de la escuela para la instancia departamental? Sí, de toda la escuela, de mis compañeros, de los profesores. Bueno, ¿y en qué año estás? ¿Ya estás en el último o en el penúltimo? Voy a cuarto o primera, el último año. Y bueno, ¿y cómo estabas en los estudios? Muy bien, muy bien. Es importante, ¿no? La parte recreativa con la parte educativa, ¿no? Tienen que estar bien las dos. Sí, sí, como... van todo de la mano y agradezco también por... porque también voy bien en los estudios y así. ¿Tienes un futuro al cual estás avizorando o todavía no sabes qué vas a hacer? Sí, tengo una mirada para la ingeniería en perforación. O sea que no vas a estar aquí en Güemes, digamos, te vas para el norte, creo que es, ¿no? Sí, para Tartagal. Bueno, te deseamos mucha suerte, muchas felicidades y que sigas viviendo este reinado con mucha alegría. Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería el mensaje de tus compañeros? Para mis compañeros es agradecerles más que nada y también que puedan disfrutar esta estapa de la vida.